Salom Alejem, este es Yonam para Emunia Español. Hoy quiero hablarles sobre la música. Conectándonos al creador con música, con ritmo. Dice el Rabi Nachman que la creación entera tiene su propio ritmo, tiene su música, su canción, su son. Y cuando estamos modulándonos a esa canción, estamos conectados a Hashem. Cuando nos desconectamos de Hashem, perdemos el ritmo. Perdemos el ritmo. Muy, muy importante. Dice el Rabi Nachman, el Icoteo Morán, que una melodía, una canción, te puede llevar al nivel de profecía. Quiere decir, dice en hebreo, en el escrito, Roa Kodesh, que es conocimiento divino, modulándote tú a Hashem, si quieres ponerlo así. Es la base de acercamiento a Hashem, en verdad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recibido de Hashem? Cuando están conectándose con música, con alegría. Muchos de nosotros, muchísimos de nosotros. Dice el Rabi Nachman que es un buen hábito, adquirir el hábito de tener una canción. Tener un ritmo. Las melodías de música kasher son muy acertadas. Y tienen un gran poder de mover el corazón y acercarnos a Hashem, atraernos a Hashem. Inclusive, no tenés que ser un cantante tremendísimo. Canta lo mejor que puedas, en privado si tenés que hacerlo. Pero la abundancia de música, de la melodía, te lleva a acercarte a Hashem. Y rompe cualquier barrera que se encuentra en el camino. Como dijimos antes, y dice el Rabi Nachman también, la misma más importante es estar siempre contentos. Y muchas veces estamos contentos por medio de una melodía. Muchas veces nos conectamos a Hashem por medio de una melodía. ¿Cierto o no? Así que, ve, se trata a Hashem, que podemos encontrar música kasher. Que podamos conectarnos con el Creador con alegría. Hacer nuestras plegarias comenzando con música. Si estás triste, ponés música en alto. Comprate parlante grande. Ponés música kasher. ¿Qué quieres hacer con música kasher? Hay una tradición en judaísmo, que tal vez, escucha una música celular que suena tremendísima. Bachata, salsa, merengue, house, merengue house, lo que sea. Y eliminar las palabras que no son kasher. Y añadís palabras de Kedushah, palabras de santidad, que te acerquen a Hashem. Por eso estamos escuchando la canción Despacito. Por ejemplo, con música kasher. Con palabras kasher. Muy, muy importante. La redimimos, se llama esa palabra. Pero lo importante aquí es la alegría. Es una cosa que Hashem quiere de nosotros. Estar contento. Es una señal de tener vitajón, confianza. Estar feliz y positivo. Y es una tendencia natural de todo humano desanimarse. Pero hay que buscar cualquier excusa para estar contento, estar alegre y no estar sufriendo. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Poner música en alta, bailar como loco, gritar, hacer cara en el espejo. Es importantísimo, importantísimo. Hay que inclusive bromear un poquito. Obviamente todo kasher, dice Rabi Nachman. Yo estoy al frente de Rabino, importante. Y comienzan a hacerme caras. Porque me ven demasiado serio. Porque quieren sacarme una sonrisa. A veces soy demasiado serio, créemelo. Pero dice Rabi Nachman. Que si eres feliz, todo el mundo se beneficia. Cuando tú sonríes, todo el mundo se beneficia. Me acuerdo aprendiendo a Talmud. Sobre la historia del Rabino Yehuda Hanasi. Dice que él sonreía. Él daba una sonrisa a toda la gente en el mercado. Judíos o judíos. Que era muy, muy estimado. Cuando tú tienes una sonrisa, todo el mundo se contagia. Pesat Hashem. Si estás molesto, si estás en dificultades. Pretende, pretende. Pon música en alto. Calla la inclinación mala que te dice. Wow, qué sé yo qué. Porque esa es la inclinación mala. Cuando tú te esfuerzas a estar alegre. Te esfuerzas tu amuná. Esa es parte de hacer esforzarse. Y también tenemos que recordarnos. Aferrarnos de los tiempos pasados. De cómo Hashem nos ayudó. Cómo nos salvó. Cómo nos ayudó anteriormente. Y apoyarse en eso otra vez. Otra y otra y otra y otra vez. Sin rendirse. Porque nunca sabe. Si Hashem te salvó anteriormente. Esta vez también te puede salvar. Bien te puede ayudar. Muy, muy importante. Pero lo importante es que hay que estar contento. Estar contento. ¿Cómo va a ser el Abraham de tu pueblo, de tu país, de tu ciudad? Si estás chupando limón todo el tiempo. Tienes que estar contento. Mejor que te conoces como el bulloso. El que siempre está sonriendo. Que el miserable que está chupando limón. Tienes que buscar los buenos puntos tuyos. Tienes que ver lo bueno. Hashem. Hashem es bueno. ¿Cuándo es bueno? Todo el tiempo. Inclusive lo que pareciera mal. También es bueno, dice el Rabenachman. Y es verdad. El carpintero no se pelea con el martillo, con el esclavo, con la madera. Él está en control de todo eso. Hashem es el creador. Todo lo demás. Incluyendo el diablo, los ángeles, los demonios. La, 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 el, 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 ¿cómo se llama? El volcán. El, todo lo que sea natural, que pareciera natural. Todo está bajo el control de Hashem. Y acordarte de eso. Tienes que acordarte de eso. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Así que, hay que estar contento. Cualquier excusa, ponga música en alta. Ponga música en alta. Ponga esa bailar. Que la gente de tu trabajo te vea, está alegre. La gente de tu grupo esté alegre. Que sepa que eso alegre. La gente de tu familia esté alegre. Que todo el mundo diga, wow, yo quiero lo que él tiene. Nadie quiere una pelota de miseria. Quieren tener a alguien que sea alegre. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que codiciar. Estar contento, estar contento. Estar contento. Tratando de buscar cómo conectarnos con el Creador. Con alegría. ¿Qué les parece? Cuéntame aquí abajo qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere conectarse con una pelota de miseria? O una persona que siempre está sonriendo, contento, sirviendo a Hashem con alegría. Como experimento les pido que hagan su Tikuna Klali. Que pongan música en alto después de ti con una clave. Que se pongan a bailar por 10 minutos. Y hagan Hibudu después de eso. ¿Van a ver los resultados? La Shefa, la Probeza de Hashem va a caer como una ayuda torrencial. Porque estás en el lado bueno de Hashem. Está demostrando Muná cuando haces todo eso. Es una señal de Muná. Yo lo he visto. Le doy fuerza que lo hagan ustedes también besar a Hashem con alegría. Servir a Hashem con alegría. Con alegría. Con Simjá. No se olviden de suscribir este canal. Haganle like a este video. Cuéntenle a sus amigos que necesitan una palabra de esperanza. Una palabra de alegría. Una palabra de alegría. Pásenle este video. Suscríbanse al canal. No se olviden de hacer donaciones. Para ser escuchados. Una cosa que todos los judíos hacemos en la sinagoga. Es ponernos una monedita de sedaca en cada plegaria. En cada tiempo que vamos a la plegaria. Una monedita para caridad. Ayúdenos nosotros a avanzar este trabajo. Apesar de Hashem. ¿Quién va a estar alegría conmigo? Coltú. Un saludo. ¡Suscríbete!